Un imponente y moderna estructura se levanta en la parroquia Calderón. Sobre un espacio de 5.500 metros cuadrados, el proyecto es construido en 12 meses. La obra se convertirá en uno de los más modernos y competitivos centros de abastos del país. Cuenta con un avance del 99%, es financiado con fondos del Comité de Reconstrucción y edificado en base a estudios del municipio de Puerto Viejo. La inversión aquí es de más de 6 millones de dólares. Integrará modernidad, accesibilidad, un nuevo modelo de administración enfocado en la sostenibilidad y una importante transferencia de conocimiento que permitirá mejorar la capacidad comercial del espacio y sus comerciantes. Si va a mejorar a nivel de lo económico, mucho mejor. Porque ya que las personas de sitios aledaños, por decir a La Juela, San Plácido, Mancha Grande, van a estar aquí en Calderón, no se van a tener que ir a Puerto Viejo, a Manta, a hacer sus compras de carne. A nosotros mismos nos orgullece de tener un buen mercado, prácticamente el mejor del país. Un éxito, por todo donde lo miren, va a ser un éxito. Es un mercado de primera, vamos a tener algo positivo. Y ser orgulloso por este mercado, de bonitos mercados. Durante su construcción empleó a cerca de 400 personas y su puesta en funcionamiento generará 600 plazas de trabajo, dinamizando la economía del sector y promoviendo el fortalecimiento del nuevo sistema de comercialización para los mercados del cantón. Este mercado, el más moderno del país, fue edificado bajo estrictas normas de seguridad sismo resistente, contará con un diseño moderno y transformará definitivamente la realidad de los comerciantes y cientos de ciudadanos. Porto Viejo, nace de ti.